¡Suscríbete! Esta es la primera participación de River en esta justa. El encuentro se disputará en el Estadio Internacional de Yokohama en punto de las 4.30 horas tiempo del centro de México. Este sábado el Bayern Leverkusen de Javier Hernández visita al Ingolstadt en lo que representa la última jornada de la Bundesliga en este primer semestre del año futbolero. El equipo de las Pirinas se encuentra en sexto lugar general a tan solo dos puntos del cuarto sitio que es el Wolfsburgo. Por lo tanto, una victoria para la escuadra del Chicharito Hernández combinada con otros resultados los colocaría entre los mejores cuatro de la competencia. Javier lleva hasta el momento 18 anotaciones en total, lo que representa su mejor campaña en Europa desde que llegó al Manchester United. Este fin de semana se realizará el Campeonato Nacional Selectivo de Clavados en las instalaciones del CODE Jalisco, donde se presentarán clavadistas de primera fuerza de todo el país. Esta será la última competencia para los clavadistas mexicanos antes de presentarse en la Copa del Mundo del próximo año, que reparte las últimas plazas para Río de Janeiro 2016. Continúa la semana 15 de la NFL. El sábado, vaqueros reciben a Jets, quienes pelean por los puestos de comodines en el este de la americana. Por otra parte, Dallas, por increíble que parezca, aún tiene posibilidades de adueñarse del este de la nacional. El domingo a mediodía, las Panteras de Carolina visitan a gigantes, en lo que podría representar la última gran prueba para los de Carolina, que se encuentran a tres partidos de terminar la temporada invictos. Horas después, Bronco se enfrentará a acereros en un encuentro, donde los de Denver necesitan la victoria para buscar quedar entre los dos mejores equipos de la conferencia americana, mientras que los de Pittsburgh se encuentran segundos en el norte de la misma conferencia a solo dos juegos de líder Cincinnati. Continúe con nuestra programación. Que tengan un excelente día. ¡Gracias!